oigan pues vinimos a zacatecas porque no sabían pero mi familia es de zacatecas y mi mamá especialmente es de aquí de un ranchito ahorita les voy a enseñar unos vídeos está muy bonito de un ranchito aquí en zacatecas que se llama benito juárez entonces vean allá atrás está donde ella vivía antes su casita literal está a la orilla ya del del monte y así o sea literal esto es vida aquí tienen todos los vean esto está justo aquí al lado de la casa de mi mamá está súper bonito por allá enfrente está un río así que vamos por allá allá era donde se se bañaban y ellos en el río y lavaban no déjenles cuento algo que posiblemente no sabían toda toda mi familia es de zacatecas mis tíos los hermanos de mi papá las hermanas de mi mamá todos son de zacatecas y mis hermanos todos nacen en zacatecas también pero yo fui la única que se nací en san luis potosí y bueno ya tengo allá ocho años siete viviendo en monterrey pero toda mi familia es de aquí de zacatecas unos viven en la capital y otros pues aquí en el ranchito de benito juárez entonces si vengo muy seguido aquí a zacatecas por lo mismo déjenme contarles que tengo muchísima familia en serio mi papá tiene como 10 hermanos mi mamá también tiene como 10 y todos ya tienen como cinco hijos y luego los hijos mis primos ya tienen hijos hasta los hijos de los hijos tienen hijos literal soy la única de las primas y así que no no está casada y no tiene hijos entonces cuando vengo así como que a una reunión familiar es como de que hay gloria siento que todavía me falta pues ya aproximadamente ya se imaginarán el pachangún que se hará por por mi boda con la familia pero si tengo mucha familia ahorita les voy a enseñar un vídeo que me enviaron este mi familia cuando estaba en extratelón de apoyo para que vean que si son un buen y bueno está nada más va a ser mi familia de parte de mi papá o sea todavía falta un buen del otro lado